El chasis prueba, me veo rodeado y me pregunto ¿por qué será? Y miro a otros en el pecado que siempre van en prosperidad Cuando la muerte viene y se lleva a un amado a descansar Y yo me pregunto ¿por qué es que otro vive en sus años y sigue en el mar? Allá en lo lejos miro mi premio, allá en lo lejos donde él está Aunque aquí sufra, lucha sin prueba, sé que mi premio seguro está Allá en lo lejos miro mi premio, allá en lo lejos donde él está Aunque aquí sufra, lucha sin prueba, sé que mi premio seguro está Sigan más fieles al buen maestro Que pocos días nos marcan ya Ya la señal está cumplida y nuestro gozo eterno será Cuando le veamos cuando le veamos venir en gloria y las iglesias levantarán Ricas mansiones en gloria y las iglesias levantarán Ricas mansiones encontraremos y nos iremos porque será Allá en lo lejos miro mi premio, allá en lo lejos donde él está Y aunque aquí sufra, lucha sin prueba, sé que mi premio seguro está Aunque aquí sufra, lucha sin prueba, sé que mi premio seguro está Ricas manos honradora Lectuarada Lucha Gracias.